Que volé, piches confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks el día de hoy señores, pues bueno, estamos ya se bien en la página de Raw Company es que iba a decir, en la página oficial de Raw Company donde pues bueno, obviamente aquí han publicado ya se bien las notas de la actualización o las notas del parche que se efectuó precisamente el día de ayer y pues bueno, de una vez empezando, para la gente que está interesada en lo de los teclados y el mouse para consolas siguen sin solucionarlo, ok, no mencionan absolutamente nada no mencionan absolutamente nada acerca de lo que es la, como se llama, la solución al error de lo que es el mouse y el teclado, no mencionan absolutamente nada y pues bueno, si tenemos que seguir a espera a que en una futura actualización ya mencionen acerca de lo del mouse y el teclado que aunque no lo crean, literalmente en la cuenta oficial de Twitter o en la cuenta oficial de Twitter ahí en su cuenta, bueno, oficial de Raw Company han estado mencionando constantemente ese problema tanto lo del mouse y el teclado para consolas entonces, pues bueno la verdad es que por lo visto no le han tomado mucha importancia lo que les interesa más es que el juego corra muy bien que no haya ningún problema, errores o bugs y que pues bueno, obviamente corra a la perfección en todas las plataformas ya posteriormente ya le estarán dando prioridad a ese tipo de situaciones de error, de como se llama, de error del mouse y del teclado pero bueno, por el momento no hay absolutamente nada no han dicho absolutamente nada acerca de este detalle, ok así de que, pues bueno, después de haber dicho esto ahora sí, vamos a comenzar con lo que son las notas del parche, chicos pues bueno, estamos en la página oficial como ya les había comentado y nos dicen aquí la descripción de lo que es el nuevo algo de la nueva actualización y el nuevo mapa que la verdad el mapa está chulísimo, confis el día de ayer lo estuvimos probando en directo el día de ayer estuvimos en directito probándolo y que pues bueno, la verdad está muy chulo está muy guapo y que la verdad es que hay una zona hay una zona donde tienes que capturar el objetivo obviamente en el modo asalto en lo que es en el campanario lo cual se arma muy, muy cabrón ahí el desmadre, sinceramente porque ahora sí que el que suba tiene que el que suba tiene que hacer que sus compis lo cubran para que pues bueno, no lo puedan derribar pero bueno, en fin, eso ya lo veremos en un nuevo gameplay entonces nos dice, descripción atención mercenarios, la actualización de esa semana de Raw Company tiene un montón de novedades y correcciones en primer lugar, tenemos un mapa nuevo que te llevará a las oscuras entrañas de una prisión venezolana podrás acceder a este mapa de inmediato si lo deseas con nuestro nuevo sistema de partidas personalizadas donde podrás practicar, jugar con tus amigos u organizar tu propia competición por último, no te limites solo a jugar con tu mercenario y domínalo con nuestro nuevo sistema de maestría que te permitirá conseguir recompensas únicas sigue leyendo para descubrir muchos cambios ok, dice que el nuevo mapa es la prisión que una prisión allá en Venezuela ubicada en las profundidades de la jungla de Venezuela se encuentra una prisión de máxima una prisión, perdón, de máxima seguridad que alberga alguna de las amenazas más peligrosas del mundo se ha llamado a los mercenarios de Raw Company para detener una fuga en curso este nuevo mapa incluye largos campos de visión para poder ponerse a cubierto posiciones estratégicas muy disputadas y una intensa batalla cuerpo a cuerpo dentro de los muros de la prisión y la verdad es que si es cierto Confis tiene mucha razón todo lo que nos dice aquí de que hay muchos lugares donde ponerse a cubierto donde hay lugares estratégicos y pues bueno, obviamente lo de cuerpo a cuerpo pues bueno, normalmente no suelen ocuparlo muchos pero, pues bueno, allí está de todas maneras así es de que, pues bueno, vamos a continuar y la verdad chicos es de que han arreglado un montón de errores y un montón de cositas los cuales, pues bueno de esa manera nada más voy a mencionar los más importantes porque si no luego nos alargamos y la verdad hasta a mí me da hueva estar viendo el video a ver cómo quedó entonces voy a nada más a tocar los puntos bueno, creo yo un poco más importantes ok, así es de que vamos a ello bueno, lo primero que vamos a mencionar es lo nuevo que hay de las maestrías de mercenarios ¿qué son las maestrías? las maestrías es una cosa es un jugador con un mercenario o bueno, una cosa es jugar con un mercenario y otra es dominarlo con la introducción de las maestrías podrás conseguir sprites y emociones exclusivas y mucho más cada partida en el modo versus te otorgará experiencia de maestría según como lo hayas hecho en la partida si jugaste con más de un mercenario durante una partida por ejemplo en demolición la experiencia se dividirá en partes iguales entre ellos en cada nivel de maestría recibirás una recompensa y actualmente hay 10 disponibles los niveles 1 y 3 tienen recompensas que incluyen un sprite y una emoción exclusiva para ese mercenario en una próxima actualización ofreceremos 3 recompensas estéticas adicionales relacionadas con el sistema de identidad del jugador era lo que me comentaba un suscriptor en el directo precisamente de ayer que en la fase 1 iban a meter según lo de la identidad y que no lo metieron pero es que realmente a lo mejor está fuera de contexto o a lo mejor no lo entendimos como realmente lo querían decir los chicos de Hires Studios o los de Rogue Company que pues bueno básicamente la identidad del jugador es algo personalizable ok es una estética ya se viene algún accesorio alguna chaqueta pantalón algún no sé algún tipo de skin ellos se refieren con la identidad del jugador ok además en el futuro desbloquearemos la página de maestrías para que puedas ver todas las posibles recompensas cualquier nivel que completes desbloqueará esas recompensas retroactivamente una vez que se introduzcan ok este sigue siendo un sistema para nuestra beta y recibirá mejoras adicionales ok además también han incluido las partidas personalizadas lo cual está súper genial eso me encanta chicos la actualización rosa del desierto introducirá una nueva característica que permitirá a grupos de jugadores crear sus propias partidas tanto si quieres luchar como un profesional o simplemente enfrentarte a tus amigos gracias a esta opción podrás disfrutar de una experiencia más personalizada aquí estamos leyendo chicos que su tirada es ir a los eSports vean aquí dice tanto si quieres luchar como un profesional ok o sea no está diciendo que es así como que ah si echar ahí unas risas y ya está no sino luchar como un profesional o sea que quiere decir que estas personalizadas van directas enfocadas a los eSports ok o sea que el juego si lo tienen pensado meter en los eSports así de que pues bueno el anfitrión de la partida seleccionará el modo asalto o demolición al que se jugará y luego elegirá el mapa de entre las opciones disponibles en cada partida será necesario dos jugadores para disputarse o sea que debe de haber un jugador de un lado y uno del otro para que puedan probar lo que es el mapa vaya no a continuación el anfitrión seleccionará a los jugadores de su lista de amigos y enviará invitaciones a la sala los jugadores se pueden mover de un equipo a otro a través del botón mover o ser eliminados de la sala después de cada partida habrá una opción para jugar de nuevo ok no conseguirás reputación experiencia ni experiencia de maestría en una partida personalizada que quede super clarísimo chicos bueno eso normalmente en todos los juegos que tienen este modo de personalizadas pues obviamente no tiene sentido que te den experiencia porque pues no me imagínense estarían haciendo puras personalizadas y estar subiendo experiencia no 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 eso no puede pasar chicos vamos con el siguiente chicos vale esto se me hace muy importante señores esto se me hace muy importante porque pues bueno realmente para la gente que no suele jugar ya se bien con algún micrófono pues han añadido perdón lo que es el sistema de señales entonces pues bueno dice que sabemos que el chat de voz no es para todos y en una batalla acalorada el chat de texto puede no ser suficiente que por cierto el chat lo han desactivado porque también tiene errores en esta actualización presentamos un nuevo sistema de señales que te permitirá comunicar avisos comunes que ayudarán a tu equipo a coordinarse abre la rueda de comunicación mediante el botón central del ratón abajo en el control para acceder a los siguientes comandos en el sentido de las agujas del reloj estas opciones chicos yo las quise probar y la verdad es que las tenía bugueadas o no se que sucedió pero a mi no me aparecían entonces después de que se cortó el directo porque se me fue la luz pues bueno me metí al campo de tiro me metí al campo de tiro para ver que onda y ya me aparecían lo cual se me hace algo muy muy genial y pues bueno aquí nos muestran algo de lo que son las señales defiende aquí todo despejado mantén la posición cancela eso agruparse entendido ayuda y enemigos moviéndose ok así es de que pues bueno ahí está y también han metido lo que son estas digamos según serie de burlas no sé por qué le llaman serie de burlas pero bueno dice también tendrás acceso a una serie de burlas para mercenarios que se pueden encontrar usando el botón izquierdo del ratón mientras la rueda de comunicación está abierta nosotros los de consola pues bueno dejamos ahí presionado el botón como si fuéramos abrir la rueda de los emociones o de los emoticones y pues bueno con el L1 y R1 vamos cambiando para poder ver lo que son tanto las marcas como las esta serie de burlas que nos ponen aquí que dice hola gracias bien buen disparo eres el mejor lo siento no hay quien me gane y de nada ok así de que pues bueno eso lo pueden ustedes verificar dentro del juego y la verdad es que se me hace por lo menos un poco más genial un poco más intuitivo más dinámico para poder tener un poquito más de contacto con los demás jugadores random ok ahora si vamos con el siguiente vale algo que es muy importante mencionar chicos es sobre lo que es el fuego aliado aquí nos dice que los artefactos y habilidades harán un 75% de daño a los compañeros de equipo ok ya saben que por ejemplo lo que son las habilidades del Dima o cuando arrojas un cuchillo o de la Ronin y pasa un enemigo por ahí también te afecta a ti las granadas todo esto ok lo han reducido o bueno harán un 75% de daño a nuestros compañeros y el fuego aliado inverso ojo chicos con esto que esto es nuevo el fuego aliado inverso se activará al infligir 250 de daño en lugar de 300 o sea que en este caso pues bueno así como yo lo entiendo el fuego el fuego aliado inverso o sea que si tú le causas daño a tus compañeros de 250 se te va a reflejar a ti ok o sea que si lo haces al drede o sea que si haces una granada al drede pues se te va a reflejar a ti lo que es el daño de acuerdo entonces hay que tener muchísimo cuidado y más que nada con los jugadores randoms que al momento de que nosotros arrojamos una granada desgraciadamente van pasando por ahí y justamente cuando van pasando por ahí explota la maldita granada y entonces eso nos va a perjudicar a nosotros porque le vamos a hacer más de 250 bueno no no le hacemos más de 250 pero si lo haces constantemente si lo estás haciendo constantemente entonces se va a activar se va a activar perdón lo del fuego aliado inverso ok y el daño se te aplicará a ti vale esto realmente no había pasado realmente así como lo dice aquí en lugar de 300 se ve que ya lo habían activado pero realmente yo creo que a nadie nos ha pasado por lo menos a mí no me ha pasado así de que pues bueno ya estando aquí chicos en las armas bueno ya sabían lo que son las armas generales se corrigió un error por el que el daño fraccionario no se redondeaba correctamente o sea que posiblemente si le hacías un daño de 6.5 no se redondeaba a 7 vaya no digo es una manera de explicarlo no sé qué tanto haya perjudicado esto pero pues bueno supuestamente ya lo corrigieron ahora también le han hecho algunos nerfeos o algunos bufeos algunas armas en este caso estamos hablando de lo que es arren que es la segunda arma de phantom tenemos el francotirador vale tenemos lo que es el francotirador que es la lr15 y tenemos su segunda arma que es semiautomático que es un rifle semiautomático vale se ha aumentado el daño corporal de 28 a 30 se aumentó el daño del disparo en la cabeza de 42 a 45 se corrigió un error por el que las reacciones a los golpes esto yo no entiendo absolutamente nada se corrigió un error por el que las reacciones a los golpes causaban que los jugadores compensaran su mira al hacer la transición a la mirilla telescópica la verdad es de que no entiendo más o menos cómo es esto la verdad es que hay cosas que yo no o sea que literalmente nunca me han pasado y que pues bueno no sé a qué se refieran si alguien sabe espero me lo puedan dejar ahí abajo en los comentarios ya saben que siempre es importante tener la retroalimentación y por si alguien viene y que tampoco sepa qué es pues bueno aquí abajo y lo estaré fijando a qué se refiere ok para que todo mundo lo pueda entender el arma verdugo que es el arma secundaria de anvil vale el arma corta se ajustó la velocidad a la que se muestran los rastreadores para alinearlos con otras armas esto tampoco no sé a qué se refiera chicos todo lo que yo les comenté que no sé a qué se refiere espero me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario y pues bueno no sé de alguna manera trataré de fijarlos o trataré de comentarlos y todo para que pues bueno de alguna forma podamos saber de qué se trata ok la HRM30KS es lo que es el arma de Dallas ok esta arma es la de Dallas y dice que se aumentó el retroceso vertical en un 20% o sea literalmente no puedo creerlo que le hayan aumentado todavía más retroceso del que ya tiene se ajustó la tendencia del retroceso para favorecer más el lado derecho o sea que ahora sí va a ser necesario comprar lo que es la tercera opción o bueno la tercera mejora para evitar el retroceso del arma ok la LR15 que es el francotirador de Phantom dice que se corrigió un error por el que las reacciones volvemos a lo mismo por el que las reacciones a los golpes causaban que los jugadores compensaran su mira al hacer la transición a la mirilla telescópica no sé a qué se refiera con eso se redujo el daño corporal de 80-70 precisamente el día de ayer en el directo le di un disparo a la Ronin le di un disparo a la Ronin en lo que es en la parte de la espalda y pues bueno ya saben que anteriormente con un disparo que le dieras y una bala de la pistola a menos de un metro lo bajabas inmediatamente pues resulta que el día de ayer en el que estábamos en directo le di un disparo a la Ronin con el francotirador y le tuve que dar alrededor de casi tres disparos o hasta dos disparos a la Ronin para intentarla bajar sin embargo pues bueno no pude hacerlo porque me bajaron me bajó otro jugador entonces la verdad es de que hay que tener muy en cuenta esto chicos tengan muy muy en cuenta esto que los disparos ahora ya tienen que si le das uno si le das uno al cuerpo con el rifle de francotirador de phantom ahora tienes que darle dos disparos con el arma para poderlos derribar a determinada distancia vale si es una distancia más larga si antes tenías que darle dos pues ahora le vas a tener que dar tres y a corta distancia si le tenías que dar uno para bajarlo pues ahora le vas a tener que dar dos es muy importante chicos y los invito a que vayan al campo de tiro para que prueben lo que es esta nueva este nuevo daño corporal ok para que no los vaya a agarrar en curva y que cuando estén echándose al ramo uno con uno pues no los puedan bajar y ustedes confiados que con un disparo ya lo van a bajar así es de que vayan al campo de tiro chicos para probarlo ok el revólver LW6 es el revólver de Dallas creo que eso ya lo sabemos todos nos dice que se ajustó la velocidad a la que se muestran los rastreadores para alinearlos con otras armas otra vez volvemos a lo mismo que no sé a qué se refiera con los rastreadores o sea es que literalmente no sé a qué se refiera con los rastreadores y mucho menos para alinearlos con otras armas o sea no sé a qué se refiera y bueno lo que es la mamba lo que es el arma mamba que es la segunda arma tanto de Dima como lo que es el Saint que es el médico la segunda arma que es así como de ráfagas también se ajustó igual la velocidad a la que se muestran los rastreadores para alinearlos con otras armas ok la MLX Mark IV esta arma chicos es la primera arma de Saint del médico la que tiene la mirilla y nos dice que se aumentó el campo de visión al usar la mirilla telescópica para que se acerque menos o sea que aumentaron el campo de visión y como que eso hace que el zoom de la mirilla se haya reducido ok ay perdón ok entonces aumentaron el campo de visión al momento de que ustedes apuntan ya no va a ser ese efecto de que casi casi le ven los pelos de la nariz sino va a tener un menos un menos un menos zoom vaya no lo que es un menos zoom para que pues bueno no sientan como que la mirilla está muy muy apegada al jugador vaya la verdad a mi no me molestaba pero hay muchos jugadores que si se quejaron en relación a la mira telescópica porque no se acostumbraban porque la mira no se si les hacía muy rara o se les acercaba muchísimo al jugador etc etc pues bueno al momento de apuntar le han aumentado el campo de visión para que el arma no se vea que está muy cerca de lo que es el jugador contrario para hacer el disparo ok se corrigió un error por el que las reacciones otra vez a los golpes causaban que los jugadores compensaran su mira al hacer transición a la amarilla telescópica se ajustó la velocidad a la que se muestran los rastreadores para alinearlos con otras armas ok lo que es el arma SLC es el arma de Ronin el arma corta la que es como una tipo mp7 ok se aumentó el alcance de 8.5 a 9.5 mil metros eso está súper genial chicos eso está súper genial porque le han aumentado tanto lo que es el daño y el rango vale le han aumentado lo que es el daño y el rango ok entonces se ha aumentado el alcance de las balas de 8.5 metros a 9.5 metros por lo tanto el daño el daño de disparo a la cabeza ha aumentado de 12 a 13 ok bueno en este caso la caída de daño del disparo ok entonces lo cual quiere decir que pues bueno obviamente la caída de la bala va a tener mayor alcance ok la caída de la bala va a tener mayor alcance antes de que llegue a la cabeza antes de anteriormente llegaba a la cabeza pero tú sentías que le dabas a la cabeza pero realmente le dabas como por el cuello y entre el pecho ok esto es por la caída de la bala ahora han aumentado más o sea que literalmente si estabas acostumbrado a dispararle un poquito más arriba ahora si posiblemente le puedas dar directamente a la cabeza ok y va a aumentar el daño ok aumentó el daño de 12 a 13 muy bien así de que pues bueno otra de las situaciones es de la optimización la distancia a la que los jugadores reciben la asistencia de mira cuando disparan desde la cadera se ha estandarizado para las pistolas metralletas rifles de asalto fusiles de francotirador o sea básicamente todas las armas y esto para la gente que no lo sepa vale que reciben la asistencia de mira que era lo que precisamente les comentaba en el directo del día de ayer que al momento de que cuando tú apuntas ya sea bien con la mirilla bueno desde el hombro o apuntas desde tercera persona cuando hay muchos jugadores si tú tienes activada la asistencia de la mira la mira va a empezar a ser así como que tipo no sé como que si tuvieras hacks vale como si tuvieras hacks que no sabe a qué personaje dispararle vale o a qué personaje apuntar entonces yo te sugiero que si no estás conforme con esto la desactives está ahí en controles ok está ahí en controles y creo que se llama asistencia de sensor de movimiento creo que si mal no me equivoco se llama asistencia de sensor de movimiento la desactivas y ahora sí podrías apuntar tú al que le estás al que tú le estás apuntando es al que le vas a dar ok no hay de que la mira se te mueve porque no sabe a cuál apuntarle porque esa es la asistencia entonces pues bueno literalmente se la quitas y ya a donde tú apuntes es a donde va a disparar aunque haya 30 mil jugadores a su alrededor al que tú le apuntes es al que le vas a disparar ok dice que este cambio tiene como objetivo reducir ligeramente la eficiencia de la asistencia de mira en enfrentamientos a corto a distancia y proporciona una experiencia más coherente entre los escenarios ok entonces pues bueno aquí está lo que son las metrallas rifles pistolas escopetas y pues bueno aquí están los que son los metros vale de todas maneras ya saben que el link de la página se las dejo aquí abajo en un comentario para que puedan ir a leerlas ustedes más tranquilamente vale así de que pues bueno vamos con otra con otra actualización o con otro error corregido chicos vale otra de las cuestiones bueno vamos a directamente a lo de los errores aquí arriba está ya sea bien lo que son algunos errores de las animaciones y pues bueno bla 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 o sea cosas que realmente no por lo menos a mi no me interesan muchísimo siento que no tienen mucha importancia así es de que pues bueno ah que por si o menos lo único que podríamos rescatar es esta vale que los puntos de captura ya no se pueden repetir en la mitad de partida en el modo asalto recuerdan que anteriormente cuando ya digamos ya pasabas por los tres lugares se volvían a repetir otra vez todos los lugares donde podías este seleccionar o bueno donde aparecía lo que era el objetivo vaya pues supuestamente ya no se va a repetir no se como harán eso porque si las partidas duran o sea digamos tres rounds pues bueno no se a mi me toco varias veces que íbamos en la segunda ronda y nos volvía a tocar el mismo lugar para poder capturar entonces pues bueno supuestamente eso ya no va a pasar entonces como son tres rondas pues ahora van a pasar los tres lugares como tal ok van a pasar los tres lugares ya no va a haber de que se repita la misma zona ok dice que bueno esto de lo del Dima que se corrigió un error de diálogo bla 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 se corrigió un problema que permitía a los jugadores alcanzar velocidades de ataque cuerpo a cuerpo más altas de las previstas ok pues bueno literalmente no se al igual y nunca lo noté y pues bueno si a alguien le sucedió pues ya está corregido se corrigió un problema al iniciar sesión en una consola y abrir un menú por el que el jugador permanecería en la pantalla de selección de modo o los botones de juego se corrigió un error por el que los amigos se eliminaban de la lista de amigos de los jugadores tampoco me pasó la tienda de Rogue Company ahora mostrará los R dólares para los jugadores de Xbox los jugadores ahora deberían poder invitar a sus amigos a un grupo ok ojo chicos aquí el que puedas invitar a tus amigos a un grupo no significa a un grupo dentro del juego significa que puedas invitarlo al grupo para que juegue con ustedes vale los jugadores ahora deberían poder invitar a sus amigos a un grupo o añadir amigos de la lista de los que han jugado recientemente vale a eso se refiere no que puedas hacer un grupo para hacer una party vale como en el Discord como en el Discord no 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 sino que puedas invitar a algún amigo que en el que hayas jugado recientemente a tu equipo para poder jugar en el equipo no para poder hacer un grupo de chat de voz se corrigió un error que impedía a los jugadores invitar a sus amigos a un grupo ven o añadirlos de la lista de los que han jugado recientemente básicamente estas dos son la misma se corrigió un arbusto en las favelas que impedía que los jugadores recibieran daño pues nunca vi cuál era ese maldito arbusto pero ya está corregido se solucionó un problema de animación al correr en diagonal pues tampoco me pasó supongo que nada más pasaba en PC no lo sé pero también ya está corregido pues bueno chicos como siempre trato de hacerlo lo más rápido posible y ahora lo reduje bastante nada más a los puntos más importantes así de que pues bueno para no liarme más hasta aquí voy a dejar lo que es el videíto espero te haya servido espero que realmente te funcione lo que es esta información espero me puedas apoyar también con ese like que ya saben que es muy importante para poder llegar a más personitas y que youtube pues bueno promocione más todavía lo que son mis videos y pues bueno ahora sí chicos que yo me despido y nos vemos en un nuevo videíto gameplay o directito mientras tanto cuídense mucho pesenla chido besiten su nalga derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima adiós y y y y y y y y y